Pastor, ¿quiénes son los 144.000 sellados? Son las personas que van a ser arrebatadas y nos saluda desde Perú. No, 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 no van a ser. Voy a repetir ya desde el capítulo 6, cuando comienzan los sellos, este es el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando ya acaban el sexto sello y donde ahora el Espíritu Santo nos habla de esta introducción de 144.000 judíos y para que no haya confusión de que si son arrebatados o que si somos cristianos, lo dice claramente la Biblia, capítulo 7, versículo 5, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Gad, de Hacer, de Manasés, de Isaacar, de Simeón, nos habla claramente que los 144.000 van a ser judíos étnicos, descendientes de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice el versículo 4, Apocalipsis 14, 4, estos son, hablando de los 144.000, los que no se contaminaron con mujeres y esto no significa que el hecho de que el matrimonio sea una contaminación porque la palabra que se usa aquí, moluno en el griego para contaminación, es una palabra que se usa casi siempre en el sentido inmoral. O sea, estos 144.000 no van a tener relaciones, no se van a casar, pero ni siquiera van a tener relaciones con ninguna mujer. Esto nos habla claramente de que el sexo, ¿verdad?, nadie se va a morir por no tener sexo. Entonces, esos consejos que nos dan los psicólogos y los psiquiatras, que los jóvenes necesitan probar para poder realmente tener el sexo o la famosa masturbación, es antibíblico. Los 144.000 no van a tener relación con ninguna mujer, o sea, no van a fornicar, y dice la Biblia, porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero y son redimidos entre los hombres como primicias para Dios. En otras palabras, estos 144.000 son los primeros frutos, no de la resurrección, porque en 1 Corintios 15, 20 al 22, Pablo nos habla que el primer fruto fue Jesucristo. Él es las primicias de la resurrección. Después sigue la iglesia que somos nosotros. Los 144.000 son las primicias de la resurrección de los judíos que van en el tiempo de la tribulación a resucitar. Son el primer fruto de la resurrección de los judíos, porque dice Romanos 11, 25 y 26, que todo Israel será salvo. Entonces, al final de la tribulación, cuando venga la resurrección de Israel, Daniel 12, del 1 al 2, estos judíos son los primeros frutos de esta gran cosecha del pueblo judío que Dios va a tener en el tiempo de la tribulación. Y vemos nosotros también, en segundo lugar, que estos judíos van a ser antes sellados, antes de las trompetas, por lo cual tienen que haberse convertido en algún tiempo de los seis sellos que acabamos de mencionar. Y son los que van a continuar con la evangelización del mundo, ¿verdad? Primero fueron los judíos, como Cristo vino primero a los judíos, después a los gentiles. Y ahora, puesto que la iglesia va a ser arrebatada y la misión original de Israel fue perdida, ¿verdad? Como luz a las naciones no fue completada, estos 144.000 la van a completar. Y en cuarto lugar, estos 144.000 judíos van a ser muertos durante la tribulación, porque lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 14, ya en el cielo, cantando un canto para con Dios.